¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal. Hace unos instantes publiqué en mis redes sociales un reel de un minuto donde les mostraba 5 formas de ingresos pasivos con criptomonedas sin hacer trading. ¡Un minuto! Imagínense que no tenía mucho tiempo para explicar, pero en este video me voy a tomar el tiempo para hacer. No, voy a ser muy largo, pero voy a realmente sacar el mayor provecho para que ustedes vean todas las opciones con mucho más detalle. De hecho todo esto, ahora sí, arrancamos. La primera opción es hacer staking con criptomonedas. Básicamente consta en, una vez que compramos la criptomoneda, además de que podemos ganar con la revalorización de la criptomoneda con el tiempo, podemos ponerla a trabajar en una plataforma para que nos dé intereses. Estos intereses pueden rondar entre un 3%, 4%, 5%, 10% hasta 15%, he visto esos porcentajes, y que dentro de todo están bastante, bastante bien. Después hay otros porcentajes ya mucho más elevados, pero el riesgo es mayor. Así que yo me cuidaría un poquito al respecto. De hecho todo esto, te voy a mostrar algunas plataformas que te dan la información de dónde están estas opciones para hacer staking, y ahí vos elegís la que vos más te guste. Vamos con la primera opción. Por supuesto tenemos que mencionar a los exchanges centralizados, que cada uno de ellos nos ofrecen una forma de staking con criptomonedas, y una variedad enorme de criptomonedas, y un porcentaje variado en cuestión. Lo que tocaría es entrar a cada uno de los exchanges y ver en la opción staking qué porcentaje nos da. Así que claramente necesitamos revisar los exchanges. Número 2, acá tenemos como una especie de ranking de criptosario.com. Todas las páginas te las voy a dejar en la descripción donde podemos tener las plataformas. Como mencioné, la criptomoneda en cuestión, fíjate, acá tenemos la criptomoneda Bitcoin, Ethereum, DAI, y qué porcentaje de interés nos da. Que esto sería mucho más interesante porque en CoinMarketCap teníamos que entrar a la plataforma y ver qué porcentaje nos da. Bueno, acá ya directamente nos da la información. Así que sería complementario a esta cuestión. Después si nos vamos al mundo DeFi, el mundo de las finanzas descentralizadas, lo que hacemos es entrar a DeFi Llama, que te lo dejamos con la descripción, entramos a la parte de Shell, StableCoinPulse, y acá podemos ver un montón de plataformas, la criptomoneda con la que puedes trabajar, y qué porcentaje de interés te da, ¿se entiende? Entonces fíjate que son un montón, un montón de plataformas que puedes ir evaluando. Obviamente tenemos que tener súper cuidado porque acá hay plataformas de estafa donde claramente pones tu dinero y no lo vas a encontrar más. Así que bueno, sí, está muy bueno, interesante. Acá operamos directamente conectando la wallet de MetaMás o cualquier tipo de wallet que tengamos y ponemos a trabajar nuestras criptomonedas. Y hablando de wallet, Atomic Wallet te permite hacer staking con nuestras criptomonedas. Mira, yo ya lo tengo acá instalado y para que veas, tenés las criptomonedas en cuestión y los porcentajes de interés que te puedan estar dando. Por supuesto estamos hablando de una wallet caliente, es decir, está conectado al internet, lo cual es un poquito peligroso, por no decir bastante, ya que te pueden hackear la wallet y para todo tu dinero, pero le puedes dar cierta seguridad para que eso no pase, por supuesto. Esto lo podrías hacer conectando una wallet fría, como puede ser Trezo o Ledger, para que cada vez que se hagan transacciones, vos le des el ok manualmente para que no entren a esta wallet. Esto, digamos, se puede hacer, pero bueno, te lo menciono de manera rápida y ya lo he traído al canal varias veces. Pero te dejo esta información para que tomes al respecto de toda esta cuestión. La idea de todas estas plataformas que te estoy compartiendo es, yo te las menciono, y si no está el video en el canal sobre esta plataforma, voy a hacer un video dedicado de lo que te estoy mencionando. Tranquilo, porque la idea es esa, que las mencione y después tenga excusa para hacer varios videos sobre el tema. Si te gusta uno en particular que te comparto en este video, me lo dejas en los comentarios, yo le voy a dar prioridad. La opción número 2 es préstamos de criptomonedas. Y como su nombre indica, básicamente es prestar criptomonedas a una plataforma durante un tiempo, y esa plataforma nos va a dar intereses por ese préstamo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente estas plataformas utilizan el dinero que vos les prestas para que otros usuarios lo usen, y ellos a cambio reciben ganancias, tanto por el ingreso de dinero como el egreso. No te preocupes que al final del periodo vos recibís la misma cantidad de lo que has prestado, más los interese. Eso puede ser bastante, bastante interesante. Te comparto algunas plataformas que hacen esto. Acá por ejemplo tenemos MakerDAO, donde podemos ver que podemos operar con la moneda DAI a un 5% de interés, prestando nuestras criptomonedas. Acá podemos ver con POV, ¿sí? Acá podemos ver el capital de personas que están prestando dinero, y vamos a ver que podemos unir varias monedas, y acá podemos ver lo que podríamos estar recibiendo de interés, dependiendo de la moneda. 4.7, 4.31, 5.79, sí, ahí tenemos varias opciones. Y después te muestro CREAM Finance, que también acá puedes ver los porcentajes, ¿sí? Entonces ahí tenés varias opciones. Obviamente que hay muchas más opciones de préstamos para que vos obtengas ingresos con este tipo de instrumentos. Pero bueno, te muestro estas que son las más comunes. Opción número 3, Staking Pools de criptomonedas. Es muy parecido al staking tradicional, pero acá estamos operando en el mundo DEFI, es decir, el mundo de las finanzas descentralizadas, donde lo que hacemos es proveer de liquidez a estas plataformas. Similar a prestar dinero, por así decir, donde le permitimos que las plataformas tomen nuestro dinero para que tengan liquidez, para mover, para intercambiar, para invertir, y a cambio nos dan intereses. La plataforma en cuestión, que vas a encontrar un montón de páginas que hacen eso, también la vamos a encontrar en DEFI Llama, en la opción de Shields Pools. Acá podrás ver las plataformas que te permiten hacer staking DEFI, los porcentajes, como ya habíamos dicho, y la criptomoneda. Tenemos un montonazo de plataformas que hacen esto. Así que les invito a revisar cada una de ellas, o por lo menos la mejorcita. Por supuesto pueden rankear acá, si quieren, en cuanto a, por ejemplo, el API. Le damos acá, y va de mayor a menor. Le doy otra vez, y va de menor a mayor. O sea, yo puedo rankear cuál es la que más paga y cuál es la que menos paga. Entonces ahí pueden ver toda la opción, según lo que más les convenga. Mira, por ejemplo, acá tenemos un mil, ¿cuánto sería? 10.757%. ¡Una locura! Por eso le digo que es súper riesgoso este tipo de porcentajes. Pero imaginate invertir en un swap con la moneda de Ethereum a un 9.000%. Una tremenda locura y un porcentaje descomunal. La cuarta opción para generar ingresos con criptomonedas sin hacer trading es hacer arbitraje financiero. Esto del arbitraje es bastante común y bastante conocido, ya que en Argentina lo solemos usar mucho por el desfasaje que hay hacia las monedas estables y nuestra moneda local. Pero eso no queda ahí, sino que también podemos hacer arbitraje neto con criptomonedas. Es decir, no sé, compramos Bitcoin en un exchange que está barato y ese mismo Bitcoin lo vendemos en otra plataforma más caro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, realmente está muy bueno. Yo ya hice varios videos en el canal. De hecho, tenemos un curso de arbitraje gratis en el canal de cómo hacer este tipo de actividades para que ustedes les puedan sacar el mayor provecho. Te muestro algunas plataformas que te dan la información, digamos, para que puedas hacer arbitraje. Por ejemplo, acá tenemos CryptoShop.com, que bueno, obviamente es súper conocida, donde podemos ver las plataformas. En este caso podríamos operar con pesos y dólares, pero también podemos operar con otro tipo de instrumentos. Estas son las stablecoin. Y acá tenemos las monedas volatiles, como puede ser BNB, Solana, Polkadot, Matic y demás. Después tenés RubloPro, donde vas a poder tener la información acerca del dólar y la stablecoin y el peso y qué porcentaje podrías llegar a obtener en base a una conversión. Y por supuesto, después tenés CoinArbitrageBot, que también, bueno, acá opera directamente ya con las monedas volátiles y qué posibilidad de ganancia podrías empezar a obtener operando con ellas. Este tipo de plataformas yo ya lo mostré en el canal cómo funciona, así que te voy a estar, así que te invito a que lo vayas a ver. Eso está dentro del curso de arbitraje para que puedas saber cómo funciona y que le puedas sacar el mayor producto. Opción número 5, minado en la nube de criptomonedas. Básicamente consta en que, a diferencia del minado real, que vas a tener que comprar la máquina, conectarla, te consume mucha luz y que suele ser bastante caro el aparato, podemos minar en la nube, básicamente invirtiendo y teniendo un poder de hash para poder obtener ingresos pasivos con nuestra inversión. Si les gustaría un video acerca de algunas plataformas de minado en la nube, déjenme en los comentarios que yo voy a traerlos con mucho gusto. Bien gente, hasta aquí han sido estas 5 formas de generar ingresos pasivos con criptomonedas sin hacer 3D. Díganme si ya los conocían, si están aplicándolos, si están invirtiendo en alguna de estas opciones o si me faltó decir algo, o si me faltó complementar con algo más. Los leo abajo en los comentarios, pueden sugerir lo que ustedes quieran y además, si ustedes quieren un video dedicado de alguna de las cosas que ya hemos mencionado anteriormente, me lo mencionan y yo con mucho gusto lo traigo al canal. Sin más nada que decir, como siempre, invitarlos a que les den un me gusta, que se suscriban al canal, que me sigan en todas mis redes sociales, que me sigan en mis otros canales y nada más gente, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Chau.